Música Inspiramos cada vez que logramos que la gente entienda que lo más importante es que estamos vivos que cada día de la vida cuenta, que no importa el reto que estemos enfrentando, vale la pena seguir viviendo y vale la pena que esas personas también vivan de la forma más digna posible hasta el último día de su vida. Cuando nos hicimos EY Entrepreneur of the Year en 2015, que nadie se lo esperaba y que nunca habíamos salido de un medio de comunicación, habíamos estado haciendo durante seis años un trabajo anónimo muy aplicado, a partir de EY vino una explosión, una exposición, pero no solamente mediática, por ejemplo también financiera. Música